Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karen y esto es Cocina Mágica. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta muy rica. El tofu es algo que casi no tiene sabor, entonces le vamos a dar un sabor exquisito el día de hoy. Es un tofu asado y no solo eso, lo vamos a mojar en una salsita avinegrada. Así que si ustedes quieren aprender a hacer esta deliciosa receta porque se los aseguro que queda muy rica, ¡acompáñenme! Lo primero que vamos a hacer es la salsa avinegrada en donde vamos a comer el tofu. No en la que la vamos a dejar marinar, sino en la que vamos a comer. Porque esta salsa tiene que tardar unos 30 minutos en absorber todos sus sabores y estar lista. Así que lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a necesitar 50 ml de vinagre de arroz. 10 gramos de jengibre, puede ser picado finamente o rallado. 10 ml de salsa de soya. 10 ml de aceite de sésamo. Vamos a utilizar una cucharada de cebollín. 15 gramos de azúcar morena. Media cucharada de ajo. La vamos a mezclar bien, la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar en nuestra refrigeradora. Vamos a necesitar tofu y los vamos a cortar en las quitas, algo gruesas, como si fuera queso. Con cuidado porque se desarma muy rápido. Para el marinaje del tofu vamos a necesitar 30 ml de aceite de sésamo. Una cucharadita de ajo y dos unidades de cebollín picado finamente. 45 ml de salsa de soya clara. Si no tienen salsa de soya clara pueden utilizar la mitad de salsa de soya normal y la otra mitad de agua. Lo vamos a mezclar bien. Y vamos a ir pasando nuestros pedacitos de tofu, con cuidado, por la salsa y los vamos a dejar reposar. La salsa que nos sobra se la vamos a colocar encima. Nuevamente lo vamos a tapar y lo vamos a dejar refrigerar por 30 minutos para que nuestro adobo esté listo. ¡Gracias! 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 Y así queda nuestro tofu Solo así le da un sabor exquisito Si con solo la salsa con la que la dejamos marinar Sabe delicioso Pero para que le quede aún mejor Esta salsa vinagrada con el tofu es exquisita Esto es un almuerzo delicioso O un snack Así que espero que te haya gustado muchísimo esta receta No solo es deliciosa Sino que también es saludable Y es una buena variación para los que no consumen Ningún tipo de carne Es una proteína excelente Si te gustó no olvides darle like, comentar Y espero verte en un próximo video Muchas gracias por ver este ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!